¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Por esta vía que ves a mi espalda, perteneciente a la autopista de Elitata, se fueron los tres primeros camiones con ayuda que envía el Gran Concepción hacia Valparaíso, todo esto para ayudar a quienes resultaron damnificados y lo perdieron todo con el incendio que los afectó en la zona. Se trata de los primeros tres camiones coordinados por la gobernación provincial, los cuales llevaban cerca de 15 toneladas de alimentos no perecibles, artículos de aseo, y otras cosas en ayuda entonces de quienes resultaron damnificados. Ayuda que se ha ido recolectando en distintos puntos del Gran Concepción y de las distintas comunas, por supuesto que componen la provincia de Concepción, quienes han estado entregando esta ayuda al gobierno regional y es específicamente la gobernación provincial quien está canalizando entonces el envío de estos artículos. Se fueron los primeros tres camiones que fueron pasados por el ejército, es de hecho esta entidad, este organismo el cual realiza el traslado hasta Valparaíso, donde se pretende que llegarán en las próximas horas y por supuesto donde se van a ir juntando junto a otros aportes que van a ir entregando las otras regiones, por supuesto, del país. Quiero invitarte a que pasemos a escuchar declaraciones respecto a este primer envío y a lo que viene dentro también, por supuesto, de los próximos días acá en la zona. Nosotros tuvimos 22 puntos de acopio y yo creo que eso se ha expresado en una caravana de 6 camiones, entre otros el Cuerpo Bombero, la Cruz Roja y todas las instituciones de juntas de vecinos y de organizaciones sociales que abrieron sus sedes junto a la municipalidad para poder coordinar esta ayuda. Nosotros como Apenco logramos en 48 horas lograr 5 toneladas de ayuda, de hecho fuimos la primera comuna que llegó a este centro de acopio el día martes a hacer soporte. Quiero agradecer a los vecinos de Apenco, a los vecinos del Irquén, porque de verdad comprendieron el mensaje. La ayuda principal hoy día no era ropa, era útiles de aseo, era alimento no perecible. Durante todos estos días se van a continuar con la recolección de los distintos artículos que se necesitan, básicamente alimentos no perecibles, artículos de aseo, agua, es lo que más se ha visto, temas escolares también como mochilas, artículos escolares también son muy necesarios en la quinta región. Esto se va a seguir acumulando en los distintos puntos, se va a llegar también hasta una bodega que tiene el gobierno disponible también para ir recolectando toda la ayuda que van generando las comunas y se van a ir yendo a medida que se van recolectando, se espera que a medida que se vayan llenando estos camiones del ejército vayan también partiendo hacia Valparaíso. Es parte entonces de la ayuda que se espera, se mantenga durante toda esta semana para ya la próxima empezar a enviar toda la ayuda y que esta se pueda llegar entonces hasta la quinta región. No se sabe hasta cuándo van a ser estos puntos de recolección, hasta cuándo se van a extenderse. Dice que podría incluso ser la próxima semana, pero al menos en la gobernación esperan enviar ya la próxima semana toda la ayuda que vaya recolectando entonces la provincia de Concepción y que va a ir en beneficio de quienes lo perdieron todo en Valparaíso. Les vamos a estar contando todos los detalles como siempre, cómo ayudar y todo lo que pasó durante esta jornada, nuestra edición central de TVU Noticias a las 21.15 horas. Que estén muy bien, muy buenas tardes.